un gran saludo a todos bienvenidos una vez más al canal del maestro roland hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de un vídeo donde el maestro en realidad responde a uno de sus seguidores que le plantea si puede darle alguna ayuda para superar las fuertes cefaleas que tiene si existe le pregunta al maestro si existe nada ahora acá o algo que él pueda hacer que él pudiera orientado entonces el maestro en realidad como ustedes verán le da una respuesta muy breve y muy concreta pero se trata de lo que digo una respuesta maestra porque él no sólo le explica cuáles pueden ser los orígenes de esas cefaleas emocionales sino que en el momento que le está respondiendo a este señor el maestro siente cuál es entre esas situaciones que él plantea cuál es la de él y se lo realmente se lo se lo habla con mucho realismo y por supuesto que le enseña una hora acá para que él pueda superar la situación que le está llevando a esas cefaleas pero lo más interesante es que esa meditación que el maestro le enseña y ustedes lo van a comprender cuando escuchen la explicación que les da no sólo sirve para ese caso específico sino que es una meditación que puede ayudarnos a todos a superar situaciones de nuestra vida que nos traen como solemos decir esos dolores de cabeza así que es muy interesante lo enfejo con el maestro roland y vamos a disfrutar todos de su palabra y hasta el próximo encuentro una persona dice que tiene cefaleas constantemente dolor de cabeza constantemente y nosotros tenemos la idea que el dolor de cabeza viene por un trabajo que uno no acepta por la casa que uno no acepta o por una mujer que no acepta o por un problema de un hijo o de una hija como yo no lo conozco la persona que hizo ese periodo yo no tendría que decir que me digan cuál es el problema con quien tiene ese problema pero vamos a supuesto caso que yo cal que yo siento que el problema lo tiene con un hijo el único hijo que tiene se le fue quedó en la casa vacía porque la mujer lo abandonó y ahora ahora le abandonó el hijo seguramente después de la abandonó el hijo le venían las cefaleas hay cosas que nos cuesta aceptar cuando un hijo de 20 y pico de años se va y no dice por qué se va no explica el motivo se va se va nomás duele tantas veces hasta un empleado que se vaya sin motivo no sabemos por qué nos quedamos también con interrogantes y mal porque nos sentimos culpables con él porque se fue pero un hijo ya no es más culpable es mucho más que eso y ese hijo que se fue no escribe no dice nada no se comunica y se fue lejos ni sabe dónde fue ni dónde está hasta el punto que no sabemos qué hacemos con este padre y con su dolor de cabeza con su dolor de cabeza yo diría con su problema de su hijo lo que tenemos que buscar es la solución para él si encontramos solución el dolor de cabeza se va a ir el dolor de cabeza es un estrés un estado verdaderamente de lo constantemente y no lo deja pensar no deja nada y constantemente él constantemente dice que de la cabeza porque no quiere pensar quiere huir y no puede quiere escapar y no puede pero no es capaz de no escapar del dolor escapará de pensar de su fernando o su hermesto del hijo que se le fue y después que se fue la mujer también se tiene que pensar un poco mil porque se levantó que todo se le separa porque quedó tan solo en la vida y tan solo tan solo en la familia cuando el hijo nadie lo visita nadie aprecia cuando nadie lo invita porque está tan solo no es solamente hacer algo para el hijo sino hacer uno algo para uno mismo buscar la forma de que uno sea más positivo para la gente para demás encontrarse consigo mismo y buscar una solución para él y se la encuentra para él para encontrar a la mujer y para el hijo estoy segurísimo yo a él le recomendaría un su voto su voto para que él se encuentre consigo mismo y mejor él como persona y también en los relacionamientos queremos de familiares y con eso con hoy creo que podemos terminar aunque hay remedios para hacer la vida de cabeza yo diría que hay tanta aspirina no hace bien para el estomago no sería hace bien para un laboratorio de que le hace mucho bien si usted compra muchas aspirinas pero a usted no le va a servir tomar tantas aspirinas no es cualquier momento de tener aspirineta tomar una fila no es así la solución Lo más importante, mi querido amigo, es que usted se cambie, cambie usted. El Shubot lo va a cambiar, lo va a cambiar. Y ahora voy a poner con la maestra Alma, que va a hacer las meditaciones con ustedes. Muchos necesitan, no solamente por la cabeza, pero por lo que vemos con uno mismo, que no es, que se sienten perfectos, se sienten muy bien, pero no saben por qué los todos se separan de ustedes. A veces piensan que están negativos, que están embrujados. No piensen así. Piensen primero en lo más fácil, en ustedes mismos, y después piensen lo que les pueden haber hecho. Busquen la solución en ustedes y la van a encontrar. Y después, si es que hay brujería, también les voy a ayudar para que el limita la brujería. ¿Por qué no? Yo también creo en eso. Que las que hay brujas, que hay, las hay. Creo que las hay. Y que hacen brujería, también hace esto. Y que hay maldad, que existe, existe envidia, existe todo eso. Pero la mayoría de los problemas no es la envidia ni es la brujería, que nosotros mismos, que lo tenemos dentro de nosotros, y que nosotros nos estamos destruyendo. Nosotros construimos la soledad, construimos nuestra isla, y construimos todo el confort para estar bien en nuestra isla. No puede ser. Justificamos todo lo que estamos haciendo en la isla. Si lo agrandamos en nuestra isla, hacer más construcciones en la isla. Entonces todo es misterio. Es siempre, es apartarse del mundo, separarse, es huir, huir de la realidad. Por eso les deseo un feliz éxito con las meditaciones, y además estará en las meditaciones. Buenas noches. Y la última, que enseñó, que es para los casos de cefaleas, en los casos cuando no se aceptan situaciones que nos afectan, hacemos Shubot, para poder encontrarnos y poder cambiar. Shubot, 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 Shubot. Shubot, Shubot, Shubot. Shubot, Shubot. Shubot, Shubot. Shubot, Shubot. Gracias por ver el video.